En transparencia y rendición de cuentas estamos haciendo las cosas bien. Entre los poderes del Estado, los ayuntamientos y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, hemos unido esfuerzos en estrecha coordinación para promover y fomentar el arraigo de la cultura de la transparencia en nuestro Estado. Hay un triple propósito en el fortalecimiento de la transparencia. El primero, más evidente y muchas veces más recurrido, es el de cuidar los recursos públicos. El segundo, mejorar los procesos y las buenas prácticas en la administración pública. Esta es una segunda dimensión que pocas veces en los medios o en el día a día reflexionamos. Como lo dije ayer, dimos una instrucción al señor Administrador Fiscal General de que junto con la Máxima Casa de Estudios prepararan un boletín que periódicamente diera a conocer indicadores de la administración pública, de la vida de la comunidad. Que todos sepamos cuánto empleo llegó al Estado, en qué municipios se distribuyó, que todos sepamos cuánto se recaudó en algunos impuestos que sirven a todos para saber el tamaño de la economía. Indicadores también como la eficiencia de los organismos distribuidores de agua. En primer término, porque el agua es un producto que la sociedad necesita y cuyo cuidado es de la mayor importancia. Pero también porque es un indicador que nos permite después saber si se va a recibir participaciones. Porque como ustedes lo saben, la recaudación producto de la eficiencia de los sistemas de agua se toma dentro de las fórmulas de participación a los municipios y al Estado. El tercer tema es que fortalece la democracia. Y ahí mismo que mejora la gobernabilidad. Consolida la competitividad del Estado, promueve una mejora en la sociedad y protege al ciudadano de la delincuencia. Si nosotros consolidamos los procesos de transparencia, vamos a hacer mejores municipios y mejor Estado y le vamos a dar más confianza al inversionista. Pero además, si mejoramos nuestros procesos de transparencia en registro público, en registro civil, si se aprueban las reformas que hemos planteado, vamos a tener mayor protección a nuestro patrimonio y por ello una mayor seguridad. En suma, la transparencia y rendición de cuentas son acciones que van a transformar al Estado. Juntos, sociedad y gobierno, hemos dado pasos importantes hacia la consolidación de un gobierno abierto. Ayer lo decía y lo adelantó el señor secretario, se modificó la ley de acceso a la información y protección de datos personales para incorporar como sujetos obligados a los diputados por sí mismos, a los organismos de sociedad civil que reciben recursos públicos, a los fideicomisos y a los partidos políticos. Estas figuras son únicas en el país como sujetos obligados. Y si a esto ponemos que también en nuestro Estado el Instituto Encargado de la Transparencia vigila los procesos en el Poder Judicial y en el conjunto legislativo, nos encontramos que estamos en un Estado muy diferente al resto del país y si no, pues es fácil comprobarlo en la legislación. Somos el segundo Estado que aprobó la reforma de la Constitución General para garantizar el derecho a la información. Creamos la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipio con los objetivos de homologar la interpretación de la ley, analizar criterios de auditoría, revisar recurrencias de observaciones en las auditorías. A la fecha se han realizado diez reuniones y talleres de capacitación a los municipios. Hoy firmamos con los presidentes municipales la Carta Compromiso por la Transparencia con los objetivos de ordenar, unificar y homologar políticas y criterios, estrategias y programas de trabajo, de fiscalización, auditoría, control, vigilancia y evaluación de los municipios. Mejorar los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Promover la rendición de cuentas. Planear la capacitación permanente. Se integró además el Consejo de Vinculación Hacendaria, donde la sociedad vigila lo que hacemos en materia de ejercicio de los recursos. Cada mes, como ayer, acudimos al Congreso local a rendir cuenta de los ingresos y egresos. Se facultó al ICAI para multar a funcionarios que se nieguen a proporcionar información, así como a proponer la remoción de funcionarios reincidentes. Ratifico al señor presidente del Instituto, al igual que con el señor presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que aceptaremos cualquier recomendación al respecto. Creo que en materia de derechos humanos hemos sido muy claros. Recomendación que llega, recomendación que nosotros aceptamos. Porque creemos en las instituciones del Estado, que además surgieron de la sociedad. Se reformaron las leyes de obras públicas y la de adquisición. Para disminuir hasta en un 75% los montos máximos para la adjudicación directa de obra pública y en 70% para el procedimiento de invitación restringida. ¿Qué quiere decir que hoy tenemos más licitaciones y esto se ha visto como resultado en mayores ingresos provenientes de los ahorros que hoy se obtienen? Por iniciativa del señor secretario, las licitaciones más importantes se transmiten en vivo por internet y cualquiera de ustedes puede seguir el proceso de licitación. Escuchar las dudas, ver quiénes son los licitantes, ver la magnitud de la obra y en todo caso ver las reacciones de cada uno de ellos a partir de las aclaraciones que se hacen. Los resultados en Coahuila no se dan en lo oscuro y cualquier ciudadano los puede conocer. En las 128 páginas electrónicas de transparencia de las entidades públicas se divulga mayor información al alcance de los coahuilenses sin necesidad de solicitud de acceso. Es mi compromiso que cada día esas páginas contengan más información y como lo sabe el señor secretario el reto es solamente de carácter tecnológico cómo ordenar esa información para que haya un fácil acceso. Por eso di instrucciones de que en muchos de los casos los contenidos de las leyes, por ejemplo, no sean producto del escaneo de los documentos originales sino que empecemos a avanzar en programas que permitan su consulta rápidamente. Por eso en esta semana una buena parte de las nóminas del gobierno del estado estarán al alcance de todos. Por eso esta semana, y si no me corrigen, los beneficiarios de programas estarán al alcance de todos. Por primera vez en la historia de Coahuila, los padrones de beneficiarios de los programas sociales, como los digo, van a estar al alcance de todos. Los resultados demuestran que estamos haciendo las cosas bien. Y ayer yo les decía, mejoramos nuestro nivel de transparencia al pasar de un 65% en 2011 a un 93% el año que concluye en el cumplimiento de la disponibilidad de información pública mínima. Tenemos el compromiso, señor licenciado, de llegar al 100%. Lo que en Coahuila es mucho más difícil porque aquí tenemos más información considerada como mínima. Y eso creo que es importante que se registre. Nosotros, los coahuilenses, en esta administración nos impusimos más obligaciones que el resto de los estados del país. Los recursos de inconformidad presentados, como lo dije ayer, a solicitudes de información, se redujeron en un 52%. Es la meta nuestra que esto siga disminuyendo. De tal manera que con el ICAI y con todos ustedes podamos avanzar en las otras dos dimensiones que yo les señalaba. Que la información nos sirva para ser mejores y no solamente para que la gente sepa cómo se manejan los recursos. Se depuró el padrón de proveedores y contratistas mediante un programa de verificación fiscal. Somos, como lo señalaba, el único estado en el que las instituciones educativas del nivel superior están incorporando a su plan curricular la materia de transparencia. Con los esfuerzos del gobierno, el ICAI y 10 universidades se capacitaron a los maestros que imparten contenidos de transparencia para 18 mil alumnos. Hemos realizado un esfuerzo importante de capacitación y difusión del derecho de acceso a la información entre servidores públicos y la ciudadanía a través de cursos presenciales, virtuales, conferencias, foros, paneles y otras actividades. Hoy la sociedad cuenta con información útil para tomar decisiones en su beneficio y de las familias. Con información que va desde la normatividad que rige la entidad pública, la estructura orgánica, remuneración de los servidores públicos, contratos, estados financieros, etcétera, señores y señoras. Nuestro compromiso es redoblar nuestro empeño por rescatar la esencia de la democracia y trabajar unidos por un estado más transparente. Creo que nunca antes se ha trabajado tanto en la transparencia en tan poco tiempo y quiero en ese sentido felicitar a todos los compañeros de la administración estatal y municipal, a los señores rectores, a los señores universitarios y felicitar sobre todo al señor secretario del ramo y a quienes laboran junto con él. Hemos realizado un esfuerzo importante de capacitación y difusión del derecho de acceso a la información entre servidores públicos y la ciudadanía a través de cursos presenciales, virtuales, conferencias, foros, paneles y otras actividades. Hoy la sociedad cuenta con información útil para tomar decisiones en su beneficio y de las familias, con información que va desde la normatividad que rige la entidad pública, la estructura orgánica, remuneración de los servidores públicos, contratos, estados financieros, etcétera, señores y señoras. Nuestro compromiso es redoblar nuestro empeño por rescatar la esencia de la democracia y trabajar unidos por un estado más transparente. Creo que nunca antes se ha trabajado tanto en la transparencia en tan poco tiempo y quiero en ese sentido felicitar a todos los compañeros de la administración estatal y municipal, a los señores rectores, a los señores universitarios y felicitar sobre todo al señor secretario del ramo y a quienes laboran junto con él. También, quienes estamos en esta labor, ahora descubrimos lo difícil que es vencer inercias, pero también descubrimos lo difícil que es ordenar la información, no lesionar intereses legítimos, recuperar buenas prácticas del pasado. También descubrimos lo difícil que es consolidar los procesos de transparencia para no dar pasos atrás. Estamos entusiastas porque seguimos el ejemplo de nuestro señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien en un poco más de un mes ha dado muestras de que en su gobierno la transparencia es una norma que va a regir. Nosotros seguiremos haciendo esfuerzos, por eso la próxima semana ustedes verán que firmaremos un convenio con el Estado de Colima a fin de iniciar un proceso rápido de desregulación. Queremos seguir la huella de ese Estado que se convirtió en el gobierno más eficiente a partir de desregular, quitar trámites innecesarios y dar acceso a todos. Desregular, como dice nuestro señor secretario, también es caminar por la transparencia. Y para ello vamos también a firmar los convenios correspondientes con la OCDE para que sea un órgano externo el que nos vigile y el que nos dé rumbo. Muy pronto, como lo dijo el señor secretario, también tendremos la evaluación que la señora María Elena Morera y su organización Causa en Común van a realizar de la actividad que nosotros tenemos. para hacer bien las cosas en esta nueva forma de gobernar vamos a ser más transparentes y entendemos la transparencia como un proceso que nunca concluye. Muchas gracias a todas y a todas.